Terminamos el tramo que quedó paralizado con los recortes, que bien sabes, que no son míos. Nosotros hicimos el proyecto, la obra, y nos faltó rematarla y ahí se quedó. Lo hemos rematado, tuve la ocasión de que lo pudiéramos inaugurar, y sin duda ahora lo vamos a conectar a una cosa que va a ser espectacular, que nos garantizó el otro día el ministro de Fomento, Ábalos. De verdad, créanme que es muy importante definir y diseñar las estructuras y las infraestructuras en el medio del largo plazo. Aquí estamos definiendo la M80 de Madrid, la M80 industrial. Madrid es una comunidad autónoma que 15 días antes de su declaración autonómica y de estatuto pertenecía a Castilla-La Mancha, o si quieren ustedes más propiamente Castilla-La Mancha-Madrid. Fíjense lo que sería tener que tener el despacho ahí en la Puerta del Sol, digo en mi caso, en vez de en el antiguo dormitorio de Carlos V, que es donde lo tengo.